ciclo virtual nos vamos a la primera y estamos en los superlativos ya llevan las mismas reglas exactamente las mismas reglas que la semana pasada solamente o sea que con el comparativos sólo que en esta oportunidad el sufijo ya no va a ser error sino ahora va a ser est también vamos a poner uno acá antes de poner ya vamos a poner acá supongamos que vamos a hacer el superlativo de sat triste y vamos a poner el más triste ya entonces tenemos que hacer dos cosas aumentar el sufijo es acá y ponerle artículo th ya entonces simplemente le aumentamos esto pero antes de aumentar el sufijo ya sabe usted la regla si es un monosílabo terminado en consonante y está precedida de una sola vocal entonces hay que aumentarle una consonante más antes de el sufijo no entonces le aumentamos una de más porque porque esto termina en de precedida de una a y le aumentamos est a esta saddest ese es uno ese es el primer paso uno no olvidar y el paso dos ponerle el th de acá de asad es el más triste también el más triste claro que bien en el caso de wars estás hablando todo del irregular no del irregular debat es wars ya entonces acá ya lo hemos convertido en superlativo mira el día el el más triste ahora por supuesto que le puedo aumentar un le puedo aumentar por supuesto ahí un sustantivo no es cierto en este caso le voy a poner de mira sustantivo de ahí está el día más triste estoy comparando con varios días no especifica cuántos pero ahí dice el día más triste ya entonces obligado ahí está ahí está obligado ponerle acá el st para que sea superlativo y también acá el artículo th ahora que dice la regla la regla nos dice de que este th puede ser cambiado pero el único que lo puede reemplazar es un posesivo entonces borramos esto y le vamos a cambiar por un posesivo mira my saddest day mi día más triste mi día más triste y le pongo miren a was today was today a ya lo convertí en oración ya mi día más triste fue hoy mi día más triste fue hoy también puedo ponerle pues el día más triste de mi vida no of my life etcétera etcétera el vida el día más triste de mi vida fue hoy ya muy bien entonces no te olvides de ese detalle ya ese detalle es de que esto de acá tiene que ser obligadamente th así th obligadamente es lo normal pero si quieres cambiarlo solamente podrá ser por un posesivo sólo por un posesivo no hay otra manera de cambiarlo bien muy bien entonces borramos todo eso para ver qué dibujitos tenemos acá ya que dice acá borrar todo perfecto sacamos la pluma y nos vamos a los adjetivos de una sola sílaba tienen sus superlativos añadiendo el sufijo est a la forma base y presidiendo el th no ahí no dice pero así está miren ustedes hay una tablita ahí están los adjetivos a la izquierda fast chip strong long small tall cold fat poor near strange entonces ahí está este rápido barato fuerte largo pequeño alto frío gordo pobre en cerca y extraño y le hemos aumentado la st el th también ahí donde dice ahí donde dice superlatives the fatest the cheapest the strongest the longest the smallest the tallest the coldest the coldest the fatest the poorest the nearest the strangest ya el más rápido el más barato el más fuerte el más largo el más pequeño el más el más alto el más frío el más gordo el más pobre el más ser el más cercano el más extraño y lo puedo pues lo puedo comparar con grupos pero desde lo más pequeñitos hasta grupos grandazos grandazos no por ejemplo puedo decir de alguien por ejemplo jorge es el más gordo de mi familia a lo estoy comparando solo con los integrantes de mi familia jorge es el más gordo de mi familia a lo estoy comparando con todos los hombres del barrio le estoy dando el grado superlativo el grado máximo pero solo con relación a los del barrio jorge es el más gordo de todo santanita todo el distrito está involucrado en mi super en mi grado superlativo jorge es el más gordo de lima creo ah ya estoy comparándolo con todos los barrios de lima y así sucesivamente ya entonces ese grado como superlativo si es un grado superlativo para dos o más sí pero puede ser desde lo más pequeño no entonces dice la fastest that mercedes-benz s600 is the fastest in the market ese mercedes-benz s600 es el más rápido en el mercado por supuesto que sí todo lo que saben de carros saben muy bien que un s600 no lo tiene cualquiera no vale 250 mil dólares y alcanza velocidades de cerca a los 300 kilómetros por hora no sólo para los curiosos un carro en un carro como eso se mató la princesa diana de gales hace muchos años no ya más de casi 30 años no a 210 kilómetros por hora iba debajo de un puente se sacó la mugre y ese carro aguantaba golpes de hasta 200 kilómetros por hora pero ella superaba ese límite así que por eso que falleció muy bien aquí tenemos chip the cheapest el más barato el más barato el más barato cheapest it looks like this is the cheapest ring you could find for me it looks like es parece parece que este es el anillo más barato que pudiste hallar para mí qué quiere decir que este señor ha ido a la tienda ha encontrado uno de cinco mil uno de mil uno de 500 dólares uno de 50 dólares y uno de dos por cincuenta soles y si ha traído el de dos por cincuenta soles y de regalo el regalo otro más le han dado un cuarto de docena y por eso ella dice parece que este es el anillo más barato que tú pudiste hallar para ti it looks like this is the cheapest ring you could find for me muy bien mejor no le compro nada claro tú sabes que cuando uno está enamorado gasta todo lo que lo que pueda no cierto strong the strongest mark is the strongest of my brothers marco es el más fuerte de mis hermanos cuántos hermanos somos somos cuatro pero de los cuatro marco es el más fuerte de mis hermanos ahí está strong the strongest of my brothers también en inglés malagradecido no no hay una palabra exacta pero siempre dicen bad person bad person he escuchado hasta esa bad person is very bad person long the longest the longest de repente hay alguna jerga por ahí que tiene que ver con mala persona freak no freak podría ser en jerga a bien avenida universitaria is the longest avenue in lima la avenida universitaria es la avenida más larga de lima la avenida universitaria es la avenida más larga de lima también comparando a todas las avenidas lima miren miren como el la parte blanca del complemento está especificando que es en la primera dice sms s600 es el más rápido en el mercado pero en qué mercado en el mercado peruano se referirá no cierto porque en el mercado internacional encontramos carros mucho más rápido no y así sucesivamente en el caso de la avenida universitaria dice la avenida universitaria es la más larga avenida más larga de lima comparando a todas las avenidas de lima venía brasil avenida nicolás de pierro la avenida bancay etcétera small the smallest el más pequeño febrero es el más pequeño de los meses tall the tallest el más alto burk califa is the tallest building in the world el burk califa es el edificio más alto del mundo no cierto ya ustedes saben por cultura general que el burk califa mide 828 metros de altura o sea ocho cuadras pero para arriba hacia el cielo ya y es un es el único de los hoteles siete estrellas no ustedes saben que los hoteles en eeuu en las grandes ciudades hay hoteles cinco estrellas pues el burk califa es un hotel siete estrellas ya entonces para los que sepan está en dubai no en el país un país muy de gente con mucha plata the cold the coldest el más frío antártica is the coldest place in the world antártica es el lugar más frío en el mundo en el mundo es el lugar más frío place the coldest place con temperaturas de hasta 123 grados bajo cero dicen según los que han estado por allá fat the fatest el más gordo en este caso como es una mujer rocío the fatest la más gorda rocío is the fatest in my neighborhood rocío es la más gorda en mi barrio en mi vecindario rocío saco todas las chicas de mi vecindario y rocío es la más gorda parece una refrigeradora andante no es cierto muy bien por gordo the poorest en realidad la gordura no es mal algunos se ven bien siendo gorditos no lo más más me da miedo a mí la gordura por por lo que hace mal a la salud porque estás propenso respiras con dificultad y estás propenso a cualquier enfermedad y si te da el cob y ya fuiste the poorest el más pobre the poorest people living africa la gente más pobre vive en el áfrica la gente más pobre vive en el áfrica todos sabemos pues que del áfrica hay un montón de países que están entre los más pobres del mundo no somalia especialmente son de los más pero más pobres donde digamos que en español es en español es un poco ofensivo en inglés en inglés no lo es tanto la palabra fat es igual que el dato también en español es bien ofensivo en inglés no lo es no lo es tanto no por ejemplo en español si tú dices quién es esa hoy un poquito más de respeto por favor ya esa persona a la que te diriges es mi madre dice no quién es esa pero en inglés dices quién es esa no hay ningún problema porque es parte del uso entonces en este caso fat no es mucho algunas chicas usan unos shorts bien pequeñitos y en la parte de atrás se ponen fat y el 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 la y al final les da el diminutivo han visto ustedes la palabra blondie a la y final les da el diminutivo así gringuito y cuando dice fat y fat y le ponen la y al final gordita unas chicas en eeuu miami tú ves con esto y atrás se ponen fat y gordita ya entonces no es tanto no he escuchado mucho no no lo veo muy ofensivo gorda en español bueno a una mujer cómo le vas a decir gorda imposible en español si duele masa para mí que en español si duele más muy bien near the nearest el más cercano the nearest drugstore stands two blocks from here el la 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 farmacia más cercana queda a dos cuadras de aquí quiere decir que hay varias farmacias alrededor uno en el óvalo de santanita uno por acá por el hospital bravo chico varias 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 pero la más cercana la farmacia más cercana queda a dos cuadras de aquí solamente dos cuadritas de acá donde vivo y ahí está la más cerca the nearest strange extraño the strange that was the strangest thing that i that have happened to me ever esa fue la cosa más extraña que me haya sucedido alguna vez esa fue la cosa más extraña que me haya sucedido alguna vez quiere decir que en mi vida ha pasado varias cosas extrañas pero esa fue la más extraña que haya sucedido alguna vez muy bien ahí están los ejemplos entonces con los superlativos y todos los que ven ustedes acá son monosílabos todos son monosílabos entonces vamos a ver acá vamos a ver acá algunos ejemplos tenemos un chita que es un guepardo no cierto en en el áfrica le dicen chita pero en realidad es un guepardo ahí tenemos un lion ahí tenemos un tiger y ahí tenemos felix dacat bueno nadie lo reconoce porque a la edad que tienen ustedes lo que me están escuchando que van a saber lo que es el gato félix no pero para los cincuentones sesentones este gato félix es parte de nuestra niñez pues no es quien no veía su gato félix tempranito antes de ir al colegio no muy bien ese es el gato entonces tenemos un gato un tigre un león y un chita y la oración es la siguiente chita is the fastest cat in the world el chita es el felino más rápido en el mundo del mundo o en el mundo ahí está el chita es el fin ya lo pasé que pena el chita es el el felino más rápido del mundo no felino hay quien precisar que el gato también puede ser felino en algunos contextos ya ahí tenemos una película también de un tiempo ya pasado de repente alguno lo ha visto pero no en vivo y en directo en el cine sino lo ha visto en televisión no pero yo sí tuve la oportunidad de ver el estreno del titanic una cola impresionante de cinco horas ya y dice titanic is the longest movie i've seen el titanic es la película más larga que he visto el titanic es la película más larga que hemos visto que he visto cuánto demora tres horas y media de película tres horas y media es bastante los grandes films como troya etcétera dos horas y media un poquito más de dos horas y media el otro clásico el gladiador pero el titanic tienes que tener paciencia tres horas y media de titanic es la película más larga que he visto miren the longest bien seguimos ahí y tenemos ahí a russia miren ustedes el tamaño de rusia que agarca asia y también europa o sea dos continentes ahí tenemos china que también no es pequeño y tenemos ahí the us que también no es pequeño porque ya saben ustedes los de eeuu tienen tres horas de diferencia entre el este y el oeste no es cierto la hora de miami es diferida con la hora de san francisco los ángeles tres horas de diferencia ya pero así toda rusia es muchísimo más grande por eso decimos russia is the biggest country in the world rusia es el país más grande del mundo y noten ustedes que le ha aumentado una g más biggest le ha aumentado una g más antes del est porque se cumple que termina en g que es consonante precedido una vocal y aumentó otra g más biggest country in the world ahí está rusia es el país más grande del mundo imagínense ustedes cuando era la unión de repúblicas socialistas soviéticas la urs con kajakistán y todos los más los demás que se han ido era mucho más grande todavía que ahorita pero aún así sigue siendo la más grande de él ahora tenemos un 23 33 tipos de relojes uno es un digital watch cuesta 50 dólares 50 dólares acá en iraoka el otro es un smart watch 100 dólares y el otro es un suisse watch un reloj suizo han visto ustedes esos relojes suizos no seiko longines tachoyer etcétera etcétera no son un reloj es finísimo finísimo una precisión impresionante no muy bien que decimos de eso the digital watch is the cheapest el reloj digital es el más barato the cheapest y mira 50 dólares nada más entonces si es the cheapest ahí dice 4.6 millones de dólares donde ah sí acá se ha pasado bien se me ha pasado esto sí este esos este esos este relojes suizos de los que les estoy hablando a ustedes cuestan algunos cuestan así millones de dólares solo que no les quise poner millones de dólares me hubiera olvidado de borrarlo es quise ponerle mil dólares porque después te van a decir profesor también viendo el profesor está exagerando y me olvidé de sacarle me olvidé de sacarle esa parte eso tenía la idea de sacarle para que no digan que soy exagerado pero para que ustedes vean lo que cuesta un reloj suizo pues es una bueno para cualquiera de este un rolex claro rolex también suizo pero el longines el tag joyer que es el que patrocina la fórmula 1 ya los que ustedes han visto los no sé si sabrán de fórmula 1 el equipo del este de maclaren es uno de sus auspiciadores es el tag joyer es un reloj suizo ya es millones 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 cada carrito de esos valen 23 millones de dólares entonces acá está el reloj digital es el más barato de digital watch is the cheapest is the cheapest muy bien seguimos entonces dejamos ese costosísimo reloj y y viene en los adjetivos de dos sílabas que terminan en y le sacamos la y para añadir y latina más est como hemos visto en el otro también ya ya lo hemos visto pues no cierto y mira ve acá ahí está todos terminados en griega y son bicílabos crazy funny ugly pretty happy sunny easy curly busy lazy angry todos terminan en griega todos son bicílabos a todos se le quita la y se le aumenta y latina más es the craziest the funniest the obvious the prettiest the happiest the sunnest the easiest the curliest the vicious the la laziest the easiest 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 Entonces, comenzamos con The Craziest. The Craziest Thing You Did Was The Day When You Turned Eighteen. La cosa más loca que tú hiciste fue el día que cumpliste 18 años. Oh, ¿qué habrás hecho? No especifica ahí por falta de líneas. No especifica, pero dice, la cosa más loca que tú hiciste fue el día que cumpliste 18. Oh, pero no explica. Ahí queda. The funniest, el más divertido, el más gracioso. Eric is the funniest of my classmates. Eric es el más divertido de mis compañeros de clase. Todo el mundo quiere estar con él en su compañía, por supuesto. Porque siempre hace reír a todos, ¿no es cierto? Siempre está de buen humor y por más que uno esté de mal humor, él nos levanta el ánimo. Muy bien, Eric. Sonia es la chica más fea en todo el colegio. Bueno, eso discrepo realmente porque nunca he visto una mujer fea. Todas son bonitas. The prettiest, la más bonita. The prettiest girl I've ever seen is now in front of me. La chica más bonita que alguna vez haya visto está ahorita enfrente de mí. Bueno, the happiest, el más feliz. My marriage was the happiest moment in my life. Mi matrimonio fue el momento más feliz en mi vida. Hoy es el día más soleado del verano. O sea, todos los días de los noventa días del verano, hoy es el día más soleado. He visto el sol pero brillar desde tempranito. Muy bien. Easiest, el más fácil. That was the easiest exam of all. Ese fue el examen más fácil de todos, el de inglés. Ese fue el examen más fácil de todos, el de inglés. ¿Está bien? The earliest, el más crespo. My dad is the earliest in my family. Mi papá es el más crespo en mi familia. Todos somos un poquito crespos, pero mi papá es el más, el más crespo de todos. ¿Está bien? The easiest, el más ocupado. Mondays are the easiest days of the week. Los lunes son los días más ocupados de la semana para mí. Falta for me. Los lunes son los días más ocupados para mí, de la semana. Claro, pues los lunes tengo todas las horas hasta las tres de la tarde, imagínense. Son seis salones. Gina is the easiest of my cousins. Perezosa, la más perezosa. Gina es la más perezosa de mis primas. Ajá. Tengo varias primas, pero Gina. Le digo, anda, cómprame una gaseosita. Ay, no. Mándale a tarde. ¿Está bien? My mom was the angriest with the fact of my resigning. Mi mamá fue la más molesta, la más amarga con el hecho de mi renuncia. Mi mamá fue la más alana. Todos se molestaron en mi familia cuando renuncié, pero mi mamá fue la más molesta. De hecho, mi mamá fue la más molesta. Los demás se molestaron un poquito, pero a mi mamá hasta ahora no se le pasa. Mi mamá fue la más molesta con el hecho de mi renuncia. ¿Está bien? Y ahí ven ustedes los diferentes usos que se le da al superlativo, en este caso con su segunda regla. Y vamos a ver algunos ejemplitos, por supuesto. Ahí tenemos un snake. Ahí tenemos un crocodile. Más conocido como croc. ¿Ya? La persona es crocodile. No, croc le van a decir siempre. Y tenemos un puppy. Una mascotita. O sea, ¿cómo se dice? Es un cachorrito. De perro. Puppy. Y sacamos nuestra oración. The puppy is the prettiest of those three. El cachorrito es el más bonito de esos tres. De esos tres, el más bonito es el cachorrito. Porque el crocodile es un poquito feíto, ¿no? Muy bocón. Y el snake también es un poquito feíto. Pero el puppy is the prettiest of those three. El perrito, o sea, el cachorrito, es el más bonito de esos tres. Ahí está. Next example. Siguiente ejemplo. Ahí tenemos un spider. Ahí tenemos un elephant. Y ahí tenemos un chimpanzee. También más conocido como, hasta acá nomás, chimp. ¿Está bien? Y dice, the chimpanzee is the funniest. El chimpancé es el más divertido, el más gracioso. El más gracioso es el chimpancé. A ver. ¿Qué dice? Ahí está. El chimpancé es el más divertido, el más gracioso. Porque el elefante impresiona por su tamaño, pero no es muy divertido. Y la araña, pues, no es muy divertido. Especialmente cuando estás dictando tu clase y de acá de arriba del techo baja uno. Si se pone frente a ti, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí está. Pasamos al siguiente. Next. Y ahí tenemos un hot dog. Un perro caliente. Ahí tenemos una pizza. Y ahí tenemos un hamburger. A ver. Y esa es mi opinión, ¿ah? Esto que voy a poner es mi opinión. De repente ustedes creerán otra cosa, ¿no? Pero lo que voy a poner es mi opinión. I think. Yo pienso. O sea, es mi opinión. Pizza is the fastest. Fast food. Yo pienso que la pizza es la más sabrosa de la comida rápida. Las tres son comidas rápidas. Pero pienso que la pizza es la más sabrosa. The fastest. Testy termina también con Y. Estamos en ejemplos con Y, ¿ya? Ahí está. Pienso que la pizza es la más sabrosa comida rápida. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Está bien? ¿O se van por otra? I agree, dice Alex Urko. Y Kevin Condor dice que se va por el hot dog. Bueno, también es delicioso, ¿ah? El, 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 el hamburger también, ¿ah? Nunca han comido un hamburger con bastante meat. O sea, carne roja. Doble carne roja. Ah, en hamburger. En, ah, en hamburger. Christine, Melanie. Se va por el hamburger. Uy, están, Angelo se va por la pizza. ¿Ya? Andrea también, pero va por la pizza. ¿Ya? Hay varios que están de acuerdo conmigo por la pizza y algunos se van por el hamburger y uno que otro por el hot dog también. Esas, especialmente el choripán, ¿no? El choripán. Muy bien, ahí están. Vamos a pasar, antes que de hambre, al siguiente. Ahí está, en el siguiente. Y en el siguiente tenemos a Helen, tenemos a Paul y tenemos a Minion. Ustedes lo conocen, lo han visto en televisión a Minion, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo están las caras, ¿ah? ¿Quién está más feliz para ustedes? ¿Quién está más contento de todos? A ver, entonces ponemos así. El Minion es el más feliz de los tres. Ahí está. Minion es el más feliz. Creo que el Minion está por, hasta corre de alegría, ¿no es cierto? Muy bien, Camila Morales, Kevin Cóndor, Christine Urtecho, perfecto. Las tres están, ah, no, perdón, disculpa, Kevin. Kevin, Camila y Christine. Muy bien, ahí está. Minion, dice. Minion is the happiest of three. Minion es el más feliz de los tres. Ahí está. Este también está feliz, ¿ah? Eso no quiere decir que Paul no está feliz. Helen también está feliz. Pero Minion lo está expresando mucho más fuerte, por eso es que es el más feliz. Eso se llama grado superlativo, ¿ya? Y si queremos comparar, pues diríamos que Paul está más feliz que Helen, pero Minion está más feliz que Paul. Eso sería la clase anterior, ¿no es cierto? Pero ahora no, ahora le estamos dando el grado máximo. Y a Minion es el más feliz de los tres. Ahí está. Vamos a ver si hay un ejemplo más. Ajá, ya no hay, dice, dos o más sílabas, los adjetivos de dos o más sílabas, excepto los que terminan en griega, por supuesto, le colocamos, place significa colocar, the most antes del adjetivo. Ahí está. Y ahí tenemos, miren, ve acá, dangerous, trisílabo, expensive, trisílabo, adorable, bisílabo, curious, bisílabo, careful, bisílabo, aggressive, trisílabo, attractive, también igual, ¿ya? Ahí está. Dangerous, expensive, adorable, curious, careful, aggressive, attractive, frightened, good, bad, interesting. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos que dangerous hasta acá. Toititos estos que están acá son bisílabos o trisílabas, por lo tanto, le vamos a poner the most o su contrario, the least, el menos. ¿Está bien? Mientras que good y bad, ya saben ustedes que son irregulares. Voy a ponerle aquí, el profe lo ha puesto por pereza. Bueno, esto ya lo hice como a las dos de la mañana, ya me moría de sueño, pero así todo dije, mis alumnitos tienen que poner. Ahí también. Ahí está. Esto de acá. Esto de acá es irregular. The good is the best, el mejor. Y the bad is the worst, el peor. ¿Está bien? Muy bien. Hasta le he puesto dentro de la lista. Y acá tenemos, pues, the most, el más. Y tres, cuatro, más abajo, the least, el menos. Para darle el grado, el grado menos. Acá para dar el grado máximo. ¿Ya? Borramos eso y nos vamos con las oraciones. The most dangerous, el más peligroso. The most expensive, el más caro, el más costoso. The most adorable, el más adorable. The most curious, el más curioso. Y acá con mil menos. The least careful, el menos cuidadoso. The least aggressive, el menos agresivo. Y así sucesivamente. The scorpion is the most dangerous creature in the world. El escorpión es la criatura más peligrosa del mundo. Bueno, eso no es tan cierto. Porque ustedes, no sé si conocen al stingray. ¿No? Es una raya venenosa que vive en Australia. El stingray. ¿Está bien? Profe, ¿y more con qué palabras se usa? El more que hemos visto, Romero. El more que hemos visto la semana pasada se utiliza cuando vas a comparar. ¿Está bien? Por ejemplo, comparar dos. Dos, nada más. Dos. Solo la comparación de dos, nada más. Ahí utilizas more. Por ejemplo, este televisor es más caro, más costoso que ese. Ahí está. Estás comparando. Ahí sí le pones more. More expensive. ¿Ya? Pero si le vas a dar el grado superlativo, ahí sí pones the most. This TV is the most expensive in this store. Este televisor es el más caro en esta tienda. Que dice que ahí hay como 50 televisores en la tienda. Y este televisor que estoy mirando es el más caro de todos los televisores de la tienda. ¿Ya? Ahí pones the most. Pero si vas a comparar solamente dos, entonces ahí pones more. ¿Ya? Para comparar nada más. A ti. Gracias por la pregunta. Muy bien. Entonces, acá ponemos expensive. The most expensive glasses that I have in this store. That we have in this store. Estos son los lentes más caros que nosotros tenemos en esta tienda. ¿Ya ves? Ustedes han visto la tienda llena de lentes, ¿no es cierto? Pues he agarrado uno que son los más caros. De repente está pues dos mil, tres mil soles esos lentes. ¿Y no hay más barato? Barato sí hay, pero más caro no hay porque este es el más caro. Estos son los lentes más caros que tenemos en esta tienda. The most adorable. El más adorable. El negro, el de color negro, es el más adorable de tus cachorritos. ¿Está bien? Tú me has presentado varios cachorritos, seis, ocho para que yo escoja. Y me parece que el negro, el de color negro es el más adorable. Es el más juguetón, todo y me gusta, es el más adorable. The most curious, el más curioso. My cat is the most curious of all my pets. Mi gato es el más curioso de todas mis mascotas. Tengo varios cuis, tengo gatos, tengo perros, tengo loro y una iguana. Cinco tipos de mascotas tengo, pero mi gato es el más curioso de todas mis mascotas. Dice que siempre está tratando de curiosear algo. Muy bien. Y ahora con Liz, da menos. The least careful, el menos cuidadoso. My grandmother is the least careful with her pills. Mi abuelita es la menos cuidadosa con sus pastillas. ¿Ya? Los demás no, los demás toman sus pastillas, los demás, mi abuelito, mis tíos, toman sus pastillas a la hora. Pero mi abuelita es la menos cuidadosa con sus pastillas. Después de dos días, tres días, le pregunto, abuelita, ¿tomaste tus pastillas? No, hijito, me he olvidado. ¿Hace cuánto? Ya como tres días que no tomo. Ah, pues abuela, tienes que cuidarte. Mi abuelita es la menos cuidadosa con sus pastillas. Comparado con el resto de personas en la familia. The least aggressive, el menos agresivo. George was the least aggressive of his brothers. Jorge fue el menos agresivo de sus hermanos. Hoy día tuvimos una pelea con los vecinos. Salieron todos sus hermanos, Jorge y sus hermanos, y vinieron a pegarme a mi casa. Ya senté la denuncia en la policía, y cuando me preguntó la policía, les digo, Jorge fue el menos agresivo de sus hermanos. Él estuvo tratando de calmarlos, él estuvo tratando de que sus hermanos no me agredieran. Él fue el menos agresivo. Una que otra palabrita, una lisura por ahí, pero en realidad, Jorge fue el menos agresivo de sus hermanos. Los otros fueron terribles. The least attractive, el menos atractivo. Peter was the least attractive of my boyfriends. Pedro fue el menos atractivo de mis enamorados. Quiere decir que he tenido 15 enamorados, y de los 15, todos eran bien bonitos de cara, pero Peter no era tanto, por eso digo, Peter was the least attractive of my boyfriends. Pedro fue el menos atractivo de mis enamorados, de mis 15 enamorados. ¿Está bien? The least frightened, el menos asustado. Sharon was the least frightened of my family after the earthquake. Sharon fue la menos asustada de mi familia después del terremoto. Hubo un terremoto, después del terremoto todos estaban de rodillas. Bueno, no sé si ustedes, bueno, acá en Lima no creo que hayan visto un terremoto, ¿no? Terremoto, pues, es terrible, la gente se arrodilla, abre los plazos al cielo, Dios mío, te suplico, Dios santo. Esos son los mismos que dicen, de algo tenemos que morir. Oye, cuídate por el COVID, de algo tenemos que morir, ¿no? Y después un terremoto, yo les digo porque he vivido el terremoto del 70, el terremoto de octubre del 73. Tengo dos terremotos en mi vida, así que yo sé que es un terremoto. Cuando los edificios se mueven así como si estuvieran, ¿no? Todos los postes, los árboles, la tierra se abre, etcétera, etcétera. Sumamente, sumamente da pánico, ¿no? En el 2007, sí, pero ya fue ya la réplica de lo que es a lejos, ¿no? El epicentro no ha sido tan cerca, no se sintió tanto porque era, no era del tipo agresivo como lo fue en Huaraz en el 70, sino era, no era el movimiento así del costado, sino el movimiento para arriba y para abajo que es el que desprende todo, ¿no? Muy bien. Entonces, estábamos en Frightened. Y ahora sí, good, bueno, the best, el mejor. I am the best student of my school. Yo soy el mejor alumno de mi colegio. Ahí está. Bueno, ustedes también pueden decir lo mismo, ¿no? Son muy estudiosos, por eso están en el repaso. I am the best student of my school. Yo soy el mejor alumno de mi colegio. The worst, el peor. You are my worst enemy since you tried to betray me. Tú eres mi peor enemigo desde que trataste de traicionarme. Tú eres mi peor enemigo. ¿Desde cuándo eres mi peor enemigo? Desde que trataste de traicionarme. Porque antes eras mi best friend, mi mejor amigo. The most interesting. Bueno, este ya lo aumente y ahí para que rellene, para que haya todo, igual que en el cuadro pasado. El más interesante. That company has the most interesting proposal. Esa compañía tiene el más interesante, la más interesante propuesta. La propuesta más interesante. ¿Ya? Vamos a licitar a una obra. Hemos pedido bastantes propuestas, pero esa compañía tiene la más interesante propuesta. Ya le he visto que están cobrando barato. Y encima, este, ofrecen un buen trabajo. Tienen buena reputación. Entonces, me parece que tienen la propuesta más interesante de todas las que hemos visto. ¿Ya? Y ya ven ustedes entonces cómo es un superlativo. Ahí tenemos a Ryan Gosling. Ahí tenemos a Robert Dubny. Y ahí tenemos a Leonardo DiCaprio, el que hace Titanic. ¿No es cierto? Muy bien. Y según mi opinión personal, bueno, en realidad me hubiera, mejor le hubiera puesto tres chicas, ¿no? Muy bien. I think Ryan Gosling is the most handsome actor. Yo pienso que Ryan Gosling es el más guapo, el actor más guapo de los tres. Yo pienso, yo creo, alguien puede decir algún otro de los que están ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí está. Yo pienso que Ryan Gosling es el actor más guapo. Ahora, nota tú acá que vamos a poner con la pluma, acá le hemos puesto the most. ¿Bien? Ya no le hemos aumentado EST acá ni nada por el estilo. Acá está the most. ¿Por qué? Porque Hanson es un bisílabo, tiene dos sílabas. Pero no termina en Y, hay que aumentarle the most. ¿Está bien? Por ese motivo. Ahí está. Muy bien. Ajá. Y... Así. Sí, actúa. Actúa también. Lo he visto en una de las películas, una serie lo he visto en Netflix. No recuerdo muy bien, pero lo he visto en una serie. A ver. Vamos a... Bueno, el cine norteamericano y la televisión pagan muy bien, ¿ah? Ahí vas a ver deportistas. Ahí estuvo Michael Schumacher, por ejemplo, también actuando. ¿Alguna vez? Este... Le he visto al... Diez veces campeón mundial de motocicleta. ¿Cómo se llama? De repente, alguno de ustedes sabe. ¿Cómo se llama? Este, el italiano. También lo he visto en el cine norteamericano. ¿Alguien sabe? El Diez veces... Sí, sí, Ciro. Leonardo de Capio, cuando era jovencito, actuó en... Acá tenemos maths, matemáticas, que también es una carrera. Es una que, por si acaso, no es que matemática es un curso. El que estudia matemática pura. En la... Por ejemplo, en la... ¿Dónde está en la cantuta? Hay matemática pura. Science, ciencia. No sé si habrá esa carrera acá, ciencia. En Estados Unidos hay esa carrera, ciencia. Científico de algo. Y medicine. Y vamos a decir acá que... Medicine is the most difficult career. La medicina es la carrera más difícil. The most difficult career. Ahí está. La carrera más difícil. ¿Eso es en todos los países, profe? No en todos los países. En los primeros países del mundo, como Japón, Finlandia, Noruega, Alemania. La carrera más difícil es educación. En Finlandia se estudia 14 años para ser profesor. 14. No 9, ni 8, ni nada. 14 años para ser profesor. Y por eso son de las... De los más altos estándares en el mundo, ¿no? Ahí tenemos, miren ustedes. Tenemos a Peter en tercer puesto. A Royer en segundo puesto. Y a Jack en primer puesto. ¿Está bien? Los tres están. Miren ustedes, Jack, ¿cómo está? Super happy. Royer, happy. Y Peter, Peter está un poco sad. ¿No es cierto? Entonces digo lo siguiente. Jack is the best. Jack es el mejor. ¿Por qué es el mejor? Porque está en el primer puesto. En el primer puesto. ¿Está bien? Porque está en el primer puesto. Jack is the best. Jack is the best. No, pero ganó con trampa. Hizo trampa. No, que esto, que lo otro. No se presentaron todos los competidores. Faltaban los favoritos. No importa. En este concurso, Jack es el mejor. Por eso dice, Jack is the best. Por eso está en el número uno. Por eso ganó la medalla de oro. Y bien, ahora que tenemos, nada más y nada menos que la práctica. Como la práctica es tan facilito. Choose the correct alternative soccer race. Popular, the most popular. More popular than. More popular, the popular. Ahí están mis alumnitos. Letter B. Kevin Condor. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Carlita Castro dice, letter B. Willy Sarmiento B. Camila Morales B. Ángelo B. Urko B. Letter B. Todos están de acuerdo, entonces, en qué es la letra B. También Romero. También Urko Alex. Muy bien. A ver, veamos, pues. Veamos, pues. The most popular. Claro, como popular es un adjetivo, pero popular es un trisílabo, le ponemos the most. The most popular. Ahí está. Facilísimo, ¿no es cierto? Muy bien. Choose the correct alternative. Juan is 25 and Victor is 40. Juan is... Este es comparativo, ¿ah? Este no es de la clase de hoy, es de la clase anterior. Este es comparativo, es de la clase anterior. Letter B, dice Kevin. Christine Urtecho dice la C. Letter C. Willy Sebastián dice la B. Urko dice la B. Romero dice la B. Sebastián Espinosa dice la B. Rivera dice la B. Todos la B menos una alumna. Kiara González dice la B. Ajá, Christine dice la C. Pero el resto dice la B, la B, la B, la B, la B. González, Kiara, Camila Morales, la B. Todos la B menos la alumnita Christine. Entonces, Christine, si ganas te la llevas solita. Solita ganas tú. Pero si pierdes, todos ganan menos tú. ¿Ya? Vamos a ver. Gracias por contestar porque de todas maneras cometiendo errores se aprende. ¿No es cierto? La B, no es la C. Younger Dan. Young es un monosílabo, ¿sí o no? Young. Young es un monosílabo y por lo tanto hay que aumentar el R. Younger Dan. Más joven que. Entonces, si decimos que Víctor tiene 25, perdón, Juan tiene 25 y Víctor 40. Entonces, Juan es más joven que Víctor. Ahí está. La B, más joven que. La C que dice él y acá dice joven, no dice más joven. El joven que. No tiene ningún sentido. Mira, el joven que. Y el D peor todavía. El más joven Víctor. Juan es el más joven Víctor. No, no, no. El más joven que. Juan es más joven que Víctor. A la vez. Perfecto, chicos. Excelente. Excelente. Choose the correct adjective to complete the sentence. I think that's aren't. Escoja el adjetivo correcto para completar la oración. Yo pienso que los perros no son. Ahí que va. Ahí que va. Camila, muy bien. Camila. Kevin Condor. Camila, ese es tú. Creo que ese es de la pregunta pasada, ¿no? Dice la B. Esa es la pregunta pasada, creo, Camila. Si es que es otra. Me lo dices aquí bajito, ¿ya? Otra vez comentas, Camila. Kevin dice la D. Urko dice la A. Kevin dice la B. Willy dice la D. Sebastián la E. Uy, acá sí que Camila Morales dice la A. Ángelo Rivera la B. Uy, ahí es de todo, ¿ah? Hay A, B, D y E. Urko dice Christine. Urko. No sé, dice, ya fue. Mírenme, mírenme, mírenme. Mírenme, miren. Miren, chicos. Miren. Esto de acá, esto que ustedes están viendo ahí, es un sustantivo. Sustantivo. El sustantivo bulla. Si yo lo quiero cambiar a adjetivo, a adjetivo, entonces cambio la E por Y. ¿Se acuerdan ustedes cuando les di los sufijos? Y ya no es bulla. Ahora es bullicioso. Ruidoso. Bullicioso. Entonces digo, yo pienso que los perros no son bulliciosos. No son bulliciosos. No son ruidosos. No son bulliciosos. No son ruidosos. Acá va adjetivo solo. Acá no va en grado comparativo. Acá no va en grado superlativo. Nada. Simplemente un adjetivo común y corriente. No y sí. Nada más. ¿Está bien? Un adjetivo común y corriente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Este, voy a, en, por respeto al, ahí nomás, el resto, todas las, todo este ejercicio viene en los materiales. ¿Ya? Por respeto a todos ustedes y a la clase, voy a tener que retirarme porque ya se acabó mi hora. Ya son exactamente las 10 de la mañana. Y el siguiente profesor seguramente debe estar por ahí ya. Les doy muchas gracias, chicos. La verdad que me encanta toda su participación. Tengan, por favor, se los suplico. Siempre esa voluntad de participar. Así me equivoque cien mil veces, quiero participar, quiero preguntar porque así voy a aprender. ¿Ya? ¿Está bien? Un abrazo muy cariñoso para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana, chicos. Que tengan una... Gracias.